Bien, segunda jornada, primer partido fuera de casa, viajamos a Melilla, la pista donde acabamos la liga el año pasado. Un partido que... acabamos la liga fuera el año pasado, fue nuestro último partido fuera, este año es nuestro primer partido fuera. Es un equipo Melilla que siempre aspira a lo más alto, siempre consigue formar buenas plantillas y el año pasado ya entró un play-offs, hace dos no, pero hace tres estuvo a punto de ascender y este año yo creo que han hecho un equipo todavía si cabe más fuerte que el que tenía en el año pasado. Hay bastantes renovaciones, de hecho jugadores que continúen del año pasado pues tenemos a Eloy Almazán y Pelayo Larraón, Larraón, ¿no? Se reforzaron muy bien en el puesto de base con el fichaje de Josep Frantz, jugador que viene de la CB, un jugador que a pesar de tener de experiencia en la CB, joven, 24 años, 1'92, es un buen base, un base director que pueda anotar, un jugador con experiencia, complementado pues con la juventud y con la intensidad de Pelayo Larraón, un base distinto, un base más pequeño, más rápido, más agresivo. Entonces, como en el puesto de base de los dos, también puede ayudar a Marco Zucca, uno de sus fichajes estrella, ¿no? El año pasado ascendió con Orense, siendo además en el play-off tal vez uno de sus jugadores más determinantes. Buen jugador de uno contra uno, buen tirador, un paz de jugar post-to-coach, un escolta que puede en algunos momentos jugar de base, un jugador muy completo. A su lado, en el puesto de dos, Asier Cengotita. Curiosamente, estos dos jugadores, junto con Pablo Albazán, habían jugado ya en Coruña hace tres años, no cuando estaba yo, pero sí hace tres años. Asier Cengotita viene también de ACB, como Frantz, el año pasado estuvo en Andorra, había ido con un contrato de dos años, lo que pasa es que el año pasado acabó la temporada de Burgos por una lesión Andorra y acabó jugando y ascendiendo con Burgos. Vemos otro jugador que ascendió, ¿no? Marcos Uca con Orense, Asier Cengotita con Burgos. Asier es un jugador con muchísimo talento, muy buen tirador, saliendo de bloqueos, a pie izquierdo, después de bote. Tal vez menos agresivo que Marcos Uca, pero un jugador también de muchísima calidad. Son dos escoltas, para mí, de los mejores de la liga, ofensivamente, traemos. Y más complementarios. Marcos, al siglo 91, puede jugar, ya digo, de base, de dos, y Asier es un manero de dos metros, ¿no? En la posición de tres, los hermanos Alvazán, Pablo Alvazán, el año pasado en Navarra hizo una campaña extraordinaria, fue tal vez uno de los mejores, tal vez, uno de los mejores tres de la liga. Jugador grande, dos metros, dos de uno, que puede postear, postea mucho, pero que también puede tirar, jugar de cada lado. Y a su lado, Eloy Alvazán, un jugador parecido, más defensivo, tal vez, un perfil más agresivo, más intenso, que continúa del año pasado en Melilla, pero que también es uno de sus jugadores importantes, fue por muchos intangibles. Eloy es un jugador de intangibles, está siempre en las líneas de pase, ayuda en el rebote, trabaja mucho para el equipo. Un jugador de equipo, un jugador muy importante. En la posición de cuatro, otro jugador que continúa, Héctor Manzano, que se fue pero vuelve, y Brandon Edwards, ex de Deogar. Son dos jugadores complementarios, Héctor Manzano, un jugador de experiencia, calidad, buena mano de fuera, buen tiro exterior, puede también postear, un jugador con muchísima experiencia, 35 años, que en la posición de cuatro jugadores 2-0-6, muy grande, un jugador importante en esta liga. Y a su lado, Brandon Edwards, un jugador más pequeño, más intenso, a mí un jugador que me gusta mucho, muy duro en defensa, puede jugar incluso a veces entre falso 3, puede tirar de fuera, muy fuerte en el rebote. La posición de cuatro, cubierta con ellos dos, y en la posición de cinco, pues Héctor Hernández Sonseca. El año pasado, el MVP de la liga, mientras estuvo en Navarra, hasta que se fue, un jugador que conoce perfectamente el juego, conoce perfectamente dominio cerca del aro y lejos del aro, puede dominar cerca del aro y lejos del aro, juega muy bien en poste bajo, pasa muy bien, pero también es capaz de jugar en poste alto con un buen tiro exterior. Entonces, un jugador completo. Si él suele además marcar el ritmo en el partido, con su defensa, con su experiencia, condiciona mucho el juego del otro equipo, estorba mucho en la pintura. Yo lo compararía defensivamente con el trabajo que hizo Gasol en el europeo. En el Instituto Último Europeo, Edu es capaz de hacerlo, se coloca allí en el centro de la zona e intimida, no deja que nadie allí ese desde ese lado. Entonces, un jugador importantísimo ahí. Y a su lado, Edu Gatell, intensidad, no exenta de experiencia, 26 años, un jugador muy duro en defensa, juega bien también en el poste bajo. Pues una plantilla, como puedo decirlo, puesto por puesto, de las más importantes de la liga, para mí la más importante de la liga. Si son capaces de mantener el nivel mostrado en el partido controlerense, muy defensivo, y esto va a ser un equipo seguro candidato a ascenso. Muy bien compensado, tienen tiradores, tienen gente que puede jugar cerca del aro, se agrupan mucho en defensa, tienen mucho oficio, a lo mejor no es un equipo muy intenso, pero sí con mucho oficio, saben tapar muy bien las vías de penetración al aro, conceden tiros a quien tienen que concedérselos, un equipo con mucho oficio. Además, sus entrenadores no son los que ya estaban en el pasado, conocen la liga, Alejandro y Jair Muñoz. Por lo tanto, tal vez, uno de, tal vez, nuestro viaje más difícil. Es que nosotros, nuestro comienzo de liga es tremendo. Empezamos contra Valencia en casa y ahora vamos a Melilla, y además con las circunstancias que tenemos en forma de defensión. Esa es mi mayor preocupación. Nosotros, para jugar contra Melilla, tendríamos que tener mucha intensidad y adversidad defensiva, procurar controlar el rebote, que en eso fallamos estrepitosamente contra Valencia, tal vez ahí perdimos el partido, y luego tener ritmo. Nosotros, para tener ritmo, tenemos que tener defensa y rebote. Al estar ocho jugadores, ahora, bueno, Larry está incorporándose hoy, empezó, vamos a ver si puede hacer unos minutos mañana, pues estamos teniendo muchos problemas, pues, para mantener el ritmo y la intensidad los 40 minutos. Ese, tal vez, es nuestro mayor hándicap para jugar contra un grande. Pero, bueno, nosotros estamos jugando bien. El equipo contra Valencia tuvo muy buenos momentos. Es verdad que se nos escaparon 23 rebotes de diferencia a favor de ellos. Vamos a ver si podemos controlar esto. Y si controlamos esto, mantenemos nuestro ritmo y nuestro nivel defensivo. Lo aumentamos un poquito, sobre todo, en la defensa de poste bajo, en la defensa de los bloqueos directos, centrales y laterales, que nos usan muy bien. Intentaremos, a partir de ahí, tener opciones, estar, mantenernos dentro del partido y poder recuperar lo que perdimos en casa, aunque, por ejemplo, es una pista muy complicada. Pero, bueno, nosotros tenemos la necesidad de demostrarnos a nosotros mismos que el baloncesto que fuimos capaces de hacer aquí lo podemos hacer en Belinda. Y, ya digo, si controlamos un poco más el rebote y no gastamos tantas faltas, eso también nos perjudicó el partido de ida, las faltas de Sergio, vamos a estar acomodando, vamos a tener opciones todavía por esos dos.